En un instante, unos minutos, damos gloria y honra al Señor porque Él es bueno, realmente Dios es bueno y porque para siempre, siempre es su misericordia, y como yo digo siempre, es para nosotros un privilegio de parte del Señor el poder estar en la casa del Señor con el único propósito de adorar y de engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, aleluya, y el privilegio es para nosotros a veces pensamos, no, voy a ir a la iglesia para que el Señor se goce, y qué bueno, sí, el Señor se goza con nuestra alabanza y nuestra presencia aquí, pero el beneficio mayor lo recibimos nosotros, el beneficio mayor lo recibo yo cuando yo decido en mi corazón estar en la casa del Señor, amén, aleluya, y esta mañana voy a cambiar un poquito la estrategia, como dice el pastor, me decía el pastor ayer, cuando veníamos de camino, es que es la estrategia y yo, ok, estrategia, y le voy a pegar la martita que ella venga y le voy a dar unos cinco minutitos aleluya no, no, para ver si baja uno, le doy cinco para que hable uno, porque le doy uno y habla así, cosas y como si es este, este, se puede este aleluya, vamos a leer así rapidito, no, perdón, perdón, no, quiero cantarles un himno primero me gusta cantar siempre, no soy cantante, pero me gusta cantar y como Martita no agarró los cinco minutos, pues los dos que quedan para la alabanza está basada en el Salmo 23, varios versos, y dice así, sí, como la, ahora llegamos el Señor es mi pastor, y nada puede faltarme, en lugares delicados, sé que puedes guiarme por sendas de paz, junto a aguas de reposo, siempre me pastorearás, confortarás mi alma, y me guiarás por sendas de justicia y aunque ande en valles de sombras de muerte no temeré, porque tú siempre vas conmigo te cantaré, te cantaré, todos los días, de mi vida y en tu casa, moraré, por largos días el Señor es mi pastor, y nada puede faltarme junto a aguas de reposo, sé que puedes guiarme por sendas de paz de reposo siempre me pastorearás confortarás mi alma y me guiarás por sendas de justicia y aunque ande en valles de sombras de muerte no temeré, porque tú siempre vas conmigo te cantaré, todos los días, de mi vida y en tu casa, moraré, por largos días y aunque ande en valles de sombras de muerte no temeré, porque tú siempre vas conmigo te cantaré, todos los días, de mi vida y en tu casa, moraré, por largos días y en tu casa, moraré, por largos días amén aleluya aleluya pero me gusta cantar, amado me gusta adorar al Señor y siempre que tengo la oportunidad lo hago, ¿verdad? dale puertorriqueño a mi norte para que tú sepas échale pues dale damos gloria a Dios damos gloria a Dios porque Dios es bueno realmente Dios es bueno Dios es fiel y dice en la segunda carta a los corintios en el capítulo 8 el verso 9 vamos a estar hablando de el bien de Dios el bien de Dios segunda carta a los corintios el capítulo 8 el verso 9 y fíjense lo interesante que es usted se va a dar cuenta realmente de lo que de cómo trabaja de cómo actúa el bien de Dios para con nosotros y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos y lo repetimos porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos te adoramos Señor y te bendecimos en esta hora y te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque tú has de hablar a nuestros corazones Señor amado porque tú estás atento a nuestras necesidades y el deseo tuyo Dios es que nosotros recibamos y andemos en todo tiempo en el bien tuyo y te damos gracias por la provisión a través de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros fuésemos enriquecidos en ti en el nombre poderoso de Jesús hemos orado amén amén aleluya y mientras yo meditaba en esto en este mensaje en esta pequeña reflexión voy a tratar de no ser largo siempre digo así verdad siempre digo vamos a ser breves dentro de lo que el Espíritu del Señor nos permita verdad porque a veces podemos tener un bosquejo bien elaborado y venimos y hablamos cinco minutos y amén porque si en cinco minutos Dios puede trabajar con mi corazón gloria a Dios pero si yo necesito que Dios trabaje conmigo que necesita Dios una hora para cambiar mi corazón de alguna forma pues amén también gloria a Dios porque Dios conoce nuestra necesidad y Dios conoce cuál es el vacío que hay en la vida nuestra y meditaba yo en este en este pensamiento y decía ¿quién? para preguntarle a ustedes y si alguien tiene alguna respuesta pues sería excelente pero ¿a cuál de ustedes o a cuál de nosotros alguien que hoy no tiene casa alguien que anda por ahí no sé se ha salido de su casa y nos ha regalado su casa ¿a cuál le ha sucedido eso? a mí tampoco ¿a cuál de nosotros? alguien que hoy anda a pie por ahí usted lo ve caminando para arriba abajo y doblando de esquina él se ha quedado a pie para darle su carro a nadie a mí tampoco ¿y cuántas cosas? ¿a cuál de ustedes? ¿usted ha visto a alguien por ahí que anda sin camisa o en harapos y ha sacado toda su ropa de su percha y se la ha entregado a usted? ¿a cuál le ha sucedido eso? ¿a quién? ¿a alguien? ¿a Joselito? a mí tampoco pero fíjese cómo es Dios fíjese cómo es el bien de Dios para con nosotros este versículo que leí y no voy a entrar de lleno en el versículo voy a entrar un ratito dice que el Señor siendo rico siendo rico fíjese lo que es el Señor fíjese cómo es el Señor para con nosotros cómo es el amor de Dios para con nosotros que dice que siendo rico ¿verdad? se hizo pobre nadie hace eso dígale a Donald Trump que venga y todos esos millones se los repartan al pueblo primero lichas al pueblo y no solamente cualquier persona que tenga lo que tenemos lo queremos para nosotros sin embargo me decía ahorita en el testimonio que qué interesante es que nosotros el bien de Dios que hay en la vida nuestra lo podamos compartir con otros como sucedió en el día de ayer y es interesante ver aún la reacción de las personas cuando usted va con algo sencillito como decía Pastor Felipe algo sencillito así light ¿verdad? ligerito pero cuán impactante puede ser en el corazón de una persona que anda en oscuridad que anda en tinieblas que anda en pobreza y no en pobreza de dinero no en pobreza de casa no en pobreza sino en la pobreza que da el estar alejado del Señor que está vacío estar vacío del Señor esa pobreza esa pobreza es la que vamos a estar hablando en esta mañana ¿verdad? y qué interesante que algo tan sencillo como esas palabritas dos o tres preguntitas así como uno diría dos o tres palabritas ¿verdad? cómo llegan al corazón de las personas y las personas en cinco minutos pueden ver la necesidad que hay en ellos y lo que se les está ofreciendo el bien que se les está ofreciendo ¿verdad? cómo en cinco minutos usted puede hacer que una persona cambie de ser pobre a ser rico ¿verdad? esa es la estrategia del Pastor Félix y si Dios puso en el corazón del Pastor Félix utilizar esas preguntitas así sencillitas es porque Dios sabe Dios sabe que eso que Él está poniendo en el corazón de ellos va a funcionar allá afuera va a funcionar allá afuera ¿por qué? porque son cosas que no se las imaginó Él o que las apuntó o las vio en algún lugar sino que son cosas que vienen del corazón de Dios yo digo siempre vienen del corazón de Dios al corazón nuestro para nosotros compartirlo con otros y esas preguntas aunque a veces quizás si yo las lea yo digo pero no ¿por qué? porque lo que Dios pone en nuestro corazón siempre va a beneficiar en el bien nuestro y primeramente en el bien nuestro y luego en el bien de las personas a las que nosotros vamos a proclamar la palabra del Señor como sucedió en el día de ayer como ha sucedido en otras veces si es que lo han hecho yo estoy seguro de que cuando lo vuelvan a hacer más personas van a ser otra vez impactadas por el poder de Dios y van a poder ver su pobreza y la riqueza que se les está ofreciendo el bien de Dios en ese tipo de cuestionario en esas preguntas tan sencillas ¿verdad? humanamente hablando sencillas pero poderosas en Dios poderosas en Dios y fíjense que interesante dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo ¿y qué es la gracia? ¿qué es la gracia? cuando hablamos de la gracia hablamos de el favor de Dios no merecido el favor de Dios no merecido nosotros no merecíamos que el Señor viniese y muriese por nosotros no lo merecíamos ¿por qué? porque nuestras raíces desde antes ya venían bajo pecado eran raíces de pecado pecaminosas sin embargo dice que por su gracia ¿verdad? porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo a Él le plació mirarnos con ojos de misericordia a Él le plació vernos y ver nuestra nuestra desnudez nuestra pecaminosidad y Él dijo no, no, no estas personas que nosotros creamos no pueden andar en tinieblas estas personas que nosotros creamos no pueden andar en pobreza espiritual estas personas no pueden andar con la cabeza baja como sucedía en el día de ayer no tienen que andar erguidos y vestidos del Señor ¿por qué? porque por mi gracia no es que ellos se lo merezcan no es que la gente no los merecíamos el favor de Dios pero a Él le plació dice por eso es que dice no porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros ¿verdad? fíjese lo que es el Señor fíjese como es el Señor fíjese lo que es el bien de Dios lo que es gozar del bien de Dios nosotros ni pensamos en que lo hizo solo por su gracia en que Él no lo tenía que hacer nosotros pensamos ay eso ya estaba en el plan de Dios y sí es interesante pensar así claro que sí muy cierto pero Él lo hizo por su gracia o sea nosotros tú y yo no merecíamos que el Señor viniese y fuese sacrificado en la cruz nosotros no merecíamos que Él guardara silencio mientras lo azotaban nosotros no merecíamos que Él guardara silencio mientras lo crucificaban no Señor eso era Él tomó nuestro lugar pero dice que por su gracia ¿verdad? el favor no merecido de parte de Dios para con nosotros por eso siempre comienzo diciendo que es para nosotros un privilegio de parte del Señor el poder estar en la casa del Señor por eso donde quiera que voy siempre saludo a sí es un privilegio para nosotros y es cierto ¿por qué? porque es por su gracia que Él nos permite estar en este lugar porque es por su gracia que Él nos vio años atrás o meses atrás o días atrás en nuestra pobreza allá afuera y digo no es que esta persona yo mejor me hago pobre yo yo mejor voy y me hago pobre yo yo mejor doy todo lo que tengo por esas personas que yo necesito yo quiero que estén acá que compartan conmigo yo quiero compartir mi bien con ellos yo quiero compartir mi riqueza con ellos yo quiero que ellos disfruten del mismo bien que yo disfruto eso es lo que el deseo de Jesucristo era ese que tú y yo podamos ser partícipes con Él de todo el bien que Él disfruta amén y que interesante verdad porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre fíjese para allá fíjese a veces decimos amar a nuestros familiares a veces decimos amar a nuestras esposas a nuestros esposos a nuestros hijos sin embargo a la hora de la hora cuando sucede alguna situación ese amor como que se se fuma se desaparece y aunque decimos amar de todas formas no estamos dispuestos a compartir el bien de Dios que hay en nosotros con esas personas porque me molestó o porque me hirió o porque mintió de mí habló cosas que no eran ciertas de mí o porque me dejó solo en un momento de necesidad o porque viendo que mis hijos estaban en angustia o enfermos en necesidad o porque estaba en el hospital o las cosas que sea nos dejaron solos sin embargo decimos amar y cuando suceden cosas así como que ponemos una pared verdad nosotros mismos ponemos una pared y llamo a Feli pero si Feli no ve mi necesidad pues para qué yo lo quiero así somos los seres humanos así soy yo así somos los seres humanos ay recuerde cuando yo digo yo siempre cuando yo digo yo no soy yo solamente es cada uno de nosotros amén siempre que yo diga yo es cada uno de nosotros amén aleluya pero así somos así somos cuando no no somos correspondidos ponemos una pared y bloqueamos verdad entonces luego nos atrevemos a decir no es que yo lo amo pero yo lo amo pero no y tenemos que amar sin pero porque porque el señor nos amó sin pero dice que por su gracia por la gracia de nuestro señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre él estaba allá en el y fíjese que interesante que como nosotros le llamamos el reino de los cielos entiende no está hablando de una villa no está hablando de un palacio que siquiera no está hablando de un rancho por allá por decir o una hacienda no está hablando del reino de los cielos el reino de los cielos y todo eso él lo dejó por amor a quien por amor a nosotros todas esas riquezas todo ese bien que disfrutaba él allá en el reino de los cielos lo dejó por amor a mí por su gracia por su gracia y como nosotros no vamos a adorarle como es que nosotros no vamos a engrandecer el nombre de nuestro señor como es que nosotros no vamos a alabar como es que nosotros no vamos a compartir el bien de Dios con otras personas a veces no podemos pensar y años atrás yo decía sabes que hay una denominación por ahí que está haciendo el trabajo de la iglesia la iglesia en general estamos sentados bien acomodaditos buen aire con este calor excelente estar aquí todo el día pero estamos aquí sentados nada más la iglesia hablando en general no nosotros la iglesia en general sin embargo hay una denominación por ahí que si hace el trabajo y son maltratados son abusados yo veía en el residencial como les pegaban las mangas literalmente ahí pero están haciendo el trabajo ok quizás haciendo lo correcto de una manera incorrecta verdad pero hacen lo correcto de una manera incorrecta que tampoco es correcto pero están haciéndolo y entonces nos debería conmover a nosotros ver ese tipo de situación y decir pero si esto es el trabajo nuestro eso es lo que nos toca a nosotros como hijos de Dios porque si él siendo rico verdad siendo rico se hizo pobre para que con esa pobreza yo fuese enriquecido en él pues entonces yo no me puedo quedar sentado mientras los demás están haciendo las cosas lo que es correcto pero de una manera incorrecta entonces nosotros yo tengo que levantarme y hacer lo correcto de una forma correcta porque si él me hizo rico en él pues yo no que más me toca a mí compartir esa riqueza con el que anda en pobreza allá afuera amén yo no uso nunca casi nunca la palabra obligación es nuestro deber es nuestro deber como hijos de Dios habiendo disfrutado de la gracia de Dios primeramente que no tenía que hacerlo y habiendo sido y somos ahora partícipes de las riquezas del reino de los cielos lo menos que podemos hacer es compartir esa riqueza que él ha puesto nosotros con los que andan en pobreza allá afuera y que sería interesante a veces pensamos en riqueza o en estas palabras de que él siendo pobre siendo rico se hizo pobre para que yo fuese enriquecido y la mayoría de la gente se va a proyectar como el papelito que el pastor puso la promoción así de que de esa forma yo sé que él como yo sé el plan de él pero mucha gente pensamos así cuando dice que Dios siendo rico se hizo pobre para que yo fuese enriquecido ¿en qué pensamos? cachimiro ¿verdad? es lo único que pensamos sin embargo no nos podemos a pensar cuánta riqueza nosotros disfrutamos de más riqueza de eso quizás no tengamos una cuenta bien bien frondosa en el banco quizás no andemos en Mercedes IBM ni en Jaguar ni en nada de eso no lo necesitamos con que vaya y venga es suficiente ¿verdad? sin embargo la bendición de haber sido rescatados de las tinieblas a la luz ¿qué más riquezas? la riqueza de haber sido perdonados nuestros pecados ¿qué más riqueza que esa? la riqueza de haber sido seleccionados para proclamar la palabra del Señor ¿qué más riquezas tú necesitas? la riqueza de poner tus manos sobre un enfermo y que ese enfermo sea sanado ¿qué más riqueza necesitamos? no necesitamos las riquezas de lo que hay por ahí en el mundo no necesitamos millones si Dios nos diera millones mire yo creo que nos hacemos pobres otra vez los repartimos también hacemos como el Señor guardamos algo quizás pero lo repartimos a la gente que está en necesidad ¿por qué? porque tenemos que tener la misma forma de ver a las personas yo le digo así al Señor Señor yo quiero ver la gente como tú las ves Señor abre mis ojos de tal forma que yo mire a las personas y las mire como tú las miras que yo vea lo que tú ves en cada corazón que yo vea la necesidad la angustia el pesar la enfermedad que yo pueda ver a las personas como tú las ves ¿para qué? para de alguna forma yo poder acercarme y tratar de llevar un poco de aliento a esas personas que andan en angustia ¿cuánta gente anda por ahí que no se atreve ni como decía ahorita ni levantar la cabeza y mirarte a los ojos ¿por qué? porque la pobreza espiritual que hay en ellos de no ser perdonados de no ser salvados de no ser libres de no haber sido restaurados de andar en su pecaminosidad todavía les impide levantar su cabeza y andar con rectitud delante del Señor y de nosotros delante del Señor y de nosotros la iglesia del Señor porque muchas veces no nos reciben en su casa no es porque sean apáticos no es porque sean apáticos quizás tú vas a una de las casas la siguiente vez que lo hagas y vas con la carta y se la quieres ofrecer a nosotros una señora nos dijo que no pero era que estaba enfermita yo la conozco está enfermita y estaba medicada y no podía levantarse a estar con nosotros y ok pero hay muchas personas que ni siquiera se atreven a aceptarte el papel ¿por qué? porque ellos saben quizás ellos piensan quizás que han sido tan malos o están tan hundidos en sus cosas que eso que tú le estás ofreciendo aunque ellos saben que es bueno y que es el bien de Dios para ellos ni siquiera ellos no son merecedores de eso que tú le vas a llevar y por eso es que quizás no aceptan ni siquiera el papelito la cartita la propaganda ¿verdad? pero seguimos orando nosotros la iglesia seguimos orando y seguimos haciendo el trabajo seguimos saliendo a la calle seguimos hablando de a poquito ¿verdad? poquito a poquito llevando el pan al que está hambriento y tratando que de alguna forma la gracia esta gracia de nuestro Señor Jesucristo también les alcance a ellos porque aquí dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo no es solamente para nosotros no es solamente para la iglesia esa gracia de nuestro Señor Jesucristo que nosotros conocemos usted y yo la conocemos no es solamente para nosotros la iglesia es para toda la humanidad es para toda la humanidad dice que por amor a nosotros a vosotros se hizo siendo se hizo pobre siendo rico para que con su pobreza fueseis enriquecidos que tremendo ¿verdad? ¿estamos disfrutando del bien de Dios? claro que sí claro que sí por lo que les dije ahorita nos vio perdidos y nos salvó nos vio en pecado y nos perdonó nos vio atados y nos libertó nos vio caídos y nos levantó nos vio enfermos y nos sanó y en ese punto quizás ustedes ah pero es que todavía tengo mi espalda pero todavía la diabetes la alta presión la cantidad de cosas que tenemos pero eso Dios está trabajando con eso Dios está trabajando con eso y ¿sabes qué? a veces había una hermana en una de nuestras iglesias no, aquí en Luquillo aquí sí, aquí en Luquillo sí, aquí cuando nos trovamos aquí en Luquillo una muchacha como cuatro muchachos tenía aquella muchacha la gordita no me acuerdo ¿cómo se llama? Samantha Alejandra algo así no me acuerdo el nombre de ella esa muchacha iba a la iglesia con nosotros y estaba dos o tres meses ahí y a los dos o tres meses se desaparecía para otra iglesia en aquella otra iglesia pero el testimonio de ella no es el mismo para con nosotros nos decía que ella tenía que sentarse atrás ¿por qué? porque sus hijos eran de uno era Torre uno era Ureña uno era González y usted entiende ¿verdad? de esa forma puede ser un santo exacto estamos santificados los hijos pero ella no pero ella no entonces en esa iglesia no le permitían sentarse ni a la mitad no, usted se sienta atrás porque la se sientan atrás así literalmente y entonces ella iba ahí se iba para con nosotros y se fortalecía dicho por ella misma ella se sentía bien y el señor la levantaba y se fortalecía pero cuando estaba fuerte iba ya a que la agarraran tim, tim, tim cuando salía te iba a arrastrar y iba con nosotros pero así por mucho tiempo pero es que la gente yo no entiendo realmente no entiendo pero así somos así somos la gente no sé al día de hoy yo no sé dónde anda esa muchacha yo espero que que se haya salido de ese lugar y que esté en algún lugar pues era bien bien dinámica ella bien dada le gustaba trabajar y muy dispuesta pero así somos ¿verdad? no tenemos no tenemos la capacidad aún dentro del cuerpo de Cristo de poder disfrutar realmente de lo que es el bien de Dios aún dentro del cuerpo de Cristo no tenemos la capacidad de disfrutar de lo que es el bien de Dios para con nosotros y no valoramos el esfuerzo de nuestro señor Jesucristo que siendo rico se hizo pobre o sea no consideramos el que el señor siendo rico se hizo pobre por mí ¿verdad? eso lo tenemos en poco ¿no? como que no le damos pensamiento a esas cosas así ¿verdad? el sacrificio de nuestro señor Jesucristo a mí me gusta hablar mucho del señor así y siempre hago así para atrás porque en la iglesia teníamos una cruz y decía no pues el sacrificio de Cristo en la cruz y a veces miro y no está la cruz pero el sacrificio de Cristo como quiera el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no lo tenemos en poco muchas veces aún nosotros aún nosotros los cristianos pero que interesante que aquí ¿verdad? podemos disfrutar del bien de Dios realmente y les voy a leer algo ¿verdad? que tengo aquí una ilustración que leí y me gustó en cantidad y la anoté ¿verdad? dice un rey tenía un siervo que en todas las circunstancias siempre le decía mi rey no te desanimes porque todo lo que Dios hace es perfecto y no hay errores esa es la ilustración un día fueron a cazar y un animal salvaje lo atacó al rey el criado logró matar al animal pero no pudo impedir que su majestad perdiera un dedo el animal le troncó un dedo de su manita al rey el rey furioso y sin mostrar gratitud dijo dijo el rey si Dios fuera tan bueno no hubiera sido atacado y perdido un dedo el siervo respondió a pesar de todas estas cosas solo te puedo decir que Dios es bueno y que todo lo que él hace lo es perfecto él nunca se equivoca indignado por la respuesta el rey ordenó el arresto de su criado mientras fue llevado a prisión le dijo al rey otra vez Dios es bueno y perfecto otro día ya después había pasado un tiempo el rey salió solo para otra cacería y fue capturado por salvajes que usan seres humanos para el sacrificio en el altar los salvajes descubrieron que el rey no tenía un dedo en su lugar y fue puesto en libertad fíjense escuchen porque no se consideraba completo para ser ofrecido a los dioses al regresar al palacio ordena la liberación de su siervo y dijo mi amigo Dios fue bueno conmigo estaba casi muerto pero por falta de un dedo me dejaron ir pero tengo una pregunta si Dios es bueno porque me permitió que te pusiera en prisión su siervo respondió mi rey si no hubiera sido puesto en prisión habría ido contigo y habría sido sacrificado porque a mí no me falta un dedo usted puede ver hasta dónde llega el bien de Dios para con el ser humano y no entendemos al igual que este rey al igual que este rey su siervo le decía constantemente en todas ocasiones que Dios era bueno y que todo lo hacía bien que todo lo hacía perfecto y aún el rey no entendía casi a diario el siervo le decía así y el rey no podía entender ahora cuando le sucedió lo que le sucedió con todo y eso fue a preguntarle por qué entonces si Dios es tan bueno verdad si todo lo hace tan bien por qué me dejó que te pusiera en prisión y qué tremenda respuesta verdad el siervo qué tremenda respuesta no es que a mí no me falta un dedo fíjese por un dedo se salvó y así lo hace Dios hay cosas que Dios hace que tú y yo no entendemos hay cosas que Dios hace para beneficio nuestro que nosotros mismos nos quedamos pero por qué tengo que pasar por eso a veces cosas adversas que pero Dios está trabajando en eso y le cuestionamos a Dios por qué tengo que pasar por esta situación por qué tengo que tener este tipo de problemas por qué tengo que pasar por este tipo de necesidad en una ocasión cuando nuestro hijo era jovencito unos 17 18 años se metió en un problema bien feo y aquí en Puerto Rico y y lo arrestaron por un poco de tiempo pero qué sucede nosotros orábamos y llorábamos en cantidad porque no entendíamos no entendíamos realmente y y en una fuimos a la iglesia y el pastor el señor lo inquietó y nos llama y le dice sabes qué tu hijo yo lo tengo allí porque su cabeza afuera tiene un precio y Dios lo llevó allí para qué para protegerlo y lo tenía allí seguro tranquilo a salvo verdad que no entendemos nosotros no entendemos nosotros pensamos no si ya no es mi hijo preso yo tengo que sacarlo porque yo no puedo ver el plan de Dios porque yo no puedo ver el bien de Dios a través de esa situación para mí negativa yo no puedo ver el plan de Dios y le pregunto al señor pero cómo es posible que si se llevan a mi hijo preso o si mi hijo cae enfermo o si mi esposa o si yo caigo enfermo y estoy cantidad de tiempo en el hospital cómo es posible que tú estés haciendo algo cuando yo llevo tanto tiempo enfermo cuando mi hijo lleva tanto tiempo enfermo cuando mi esposa está casi muriendo cuando tengo tantas necesidades y cuestionamos al señor así en rebeldía muchas veces ¿por qué? porque no podemos entender al igual que este rey no podía entender el bien de Dios para con él si hubiera tenido todos sus delitos que el animal no lo hubiera atacado o lo hubiese atacado pero no hubiera perdido un dedo mire no hubiera llegado al palacio de regreso hubiera sido allá sacrificado pero Dios todo lo hace bien y a veces nos cuesta dolor a veces nos cuesta sufrir a veces nos cuesta padecer pero al final como yo digo siempre al final del día usted va a ver el bien de Dios a favor suyo de todas formas siempre Dios es bueno siempre Dios es perfecto siempre todo lo que Dios hace redunda para bien para mí para nosotros pero hay veces no podemos entender porque hay algo que me está causando dolor quizás la situación en la casa quizás la situación con mi esposo con mi esposa con mis hijos me está causando dolor hace cuánto tiempo y clamamos al Señor y le pedimos al Señor y la iglesia ora y el pastor ora y donde quiera que vamos pedimos oración por esa situación y vemos que no sucede nada pero es que no estamos creyendo en que Dios está trabajando con esa situación es que realmente Él tiene cuidado de nosotros siempre siempre aún en el momento de la adversidad Dios tiene cuidado de nosotros aún en el momento del dolor de la enfermedad de la necesidad Dios tiene cuidado de nosotros pero yo tengo que ver realmente que Él siendo rico si se hizo pobre por amor a mí algo bueno va a suceder de todo esto que estoy pasando algo bueno tiene que estar pasando aún en medio de mi dolor algo bueno tiene que estar pasando aún en medio de mi enfermedad aún en medio de mi desesperación aún en medio de los problemas en la casa algo bueno Dios tiene que estar mirando porque está permitiendo que esas cosas sucedan quizás que tengo que hacer yo o quizás que tengo que dejar de hacer para poder visualizar el bien de Dios en mi casa quizás que yo tengo que dejar de hacer quizás de cuantas formas el Señor me ha ido llamando a través de los meses o de los años y de todas formas yo sigo pendiente no sé a qué pero Dios tiene que permitir que sucedan cosas adversas para que de alguna forma yo pueda venir oye Señor ya no resisto más ¿verdad? y venir entonces yo con un corazón contrito y humillado a la presencia del Señor porque antes a la buena pues no a la buena pues no quería entender a la buena pues estaba yo estaba muy cómodo ¿verdad? a veces hablamos con personas y le ofrecemos a Cristo ay yo no necesito a Cristo yo no necesito al Señor para que yo voy a ir a la iglesia hasta que llega un problema hasta que le matan un hijo en el residencial hasta que un hijo cae en las drogas una hija en la prostitución unas cosas así graves ¿verdad? que nos causan dolor que nos causan dolor entonces ahí venimos al Señor si te estuve llamando hace 5 años atrás cuando tu hijo estaba bien cuando tu hijo estaba vivo cuando tu hija estaba libre si hubiéramos respondido 5 años atrás ¿de cuántas cosas nos hubiéramos librado? ¿por qué? porque él fue rico y se hizo pobre para que yo fuese enriquecido sin embargo esa riqueza yo la estoy despreciando casi a diario casi a diario despreciamos las riquezas y el bien que Dios nos ofrece a nosotros ¿por qué? porque pensamos que estamos bien ay yo aún así me crié en la iglesia ¿cuántos años? Fer y Atana y Pastora y olvídese eso es una institución dentro del evangelio ¿pensamos así? no nosotros para no, no, no nada que ver sin embargo yo pienso que quizás cuántas cosas podemos mejorar nosotros de cuántas cosas pudiéramos nosotros disfrutar de aquí en adelante si le permitimos al Señor realmente que con esa pobreza que Él hizo nos enriquezca a nosotros pero nosotros tenemos que poner nuestra mente conforme a la mente y el pensamiento del Señor ¿verdad? si Él dice que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros entonces yo tengo que decirle al Señor Señor ¿qué es lo que en mi vida en mi vida en mi corazón ¿qué es lo que me está impidiendo que yo disfrute de esas riquezas tuyas? algo tiene que haber algo y no estoy hablando de dinero de prosperidad de nada de eso pero de lo que le platiqué ahorita ¿verdad? algo tiene que haber en la vida nuestra que aún al día de hoy impide que esa riqueza que el Señor designó para nosotros estén en la vida nuestra y que nosotros las podamos compartir con otras personas allá afuera pero pensamos que no como dije ahorita es que somos una institución dentro del Evangelio y que estamos en lo que es y estamos en lo que aprendimos y estamos en lo que sabemos y vamos para adelante ¿verdad? pero sufriendo y en angustia en dolor en quebranto en cuantas cosas cuando Dios dice la Biblia que Él se hizo pobre ¿verdad? para que yo fuese enriquecido y no estoy hablando vuelvo y repito no estoy hablando de dinero de nada de esas cosas pero hay cosas que necesitamos que Dios haga en la vida nuestra hay cosas que necesitamos poner en las manos del Señor para que el Señor las haya ¿verdad? para que el Señor trabaje en la vida de nosotros y nosotros poder también hacer partícipes a otros del bien de Dios estamos disfrutando del bien de Dios pero de una forma parcial ¿verdad? no yo no quiero parte nada más no yo quiero ahí yo quiero todo el bien de Dios y yo le oro así al Señor Señor yo quiero todo lo que tú tienes para mí yo lo quiero a ese le digo Señor yo lo necesito yo lo necesito yo necesito todo lo que tú tienes para mí y le digo al Señor yo quiero que el fuego tuyo mayormente me concentro y le pido así al Señor y Dios es mi testigo yo no le pido que nos des un palacio buenos carros un Mercedes o lo que sea cosas así que por lo general pensamos así yo no le pido al Señor nada de eso yo le digo al Señor que el fuego tuyo arda en mi vida desde mi cabeza y cuando digo mi vida en nuestro ministerio en nosotros desde nuestra cabeza que se note en los ojos en los oídos en la boca en las manos en los pies en las entrañas que se sienta así de una manera fuerte en la vida nuestra tan es así yo le digo Señor que cuando vayamos a la tienda que la gente por la que nosotros pasemos la vida ellos sientan el fuego tuyo aunque no se vea el fuego en la vida nuestra que nos vean así normales pero que sientan el fuego tuyo cuando nosotros pasemos por ahí ¿por qué? porque lo que queremos es no como yo le decía antes a alguien no es ser reconocidos nosotros no es que nos conozcan en el mundo a mí no me interesa pero que tu nombre sea engrandecido que tu nombre sea engrandecido es lo que queremos que tu nombre sea proclamado al norte al sur al este y al oeste que todo el mundo conozca que tú eres el Señor y que tuyo es el poder realmente y que pudiéramos disfrutar diariamente del bien tuyo del favor tuyo de la gracia tuya antes predicaba en una iglesia y hablábamos de esto mismo pero de otra forma ¿verdad? y hablábamos de que el bien y la misericordia nos siguen todos los días ¿verdad? y en ese mismo pensamiento es el plan de Dios para con nosotros que podamos disfrutar así todos los días del bien de Dios y su misericordia que todos los días podamos ver el bien de Dios que ya no nos estemos quejando por lo que me duele por lo que no me duele porque me lo quitó porque no me lo quitó que podamos ver el bien de Dios ¿por qué? porque cuando yo me enfoco en el bien y la misericordia que están siguiéndome cada día yo no necesito orar porque me duele la espalda en algún momento voy a estar doblándome brincándome alzando esto y ni cuenta me voy a dar que ya no tengo el dolor nos sucedió así como una hermana en una iglesia en Luquillo la señora fumaba mucho ella fumaba a diario fumaba mucho era una maestra se convirtió con nosotros para la gloria del Señor y oramos con ella y oramos por ella y pero la mujer fiel eso sí la mujer ahí donde fuera que nosotros fuéramos allá estaba la mujer con nosotros donde quiera y lo que le dijéramos quisiera como decía Esther si le decíamos limpia aquí limpia el techo ella se entregó como fuera ella lo hacía no importaba lo que le dijéramos ella lo hacía y siempre ahí con nosotros siempre siempre y una vez hablaba con Marta la llama y le dice oye pastora ¿sabes qué? hace tres meses yo no me había fijado pero hace tres meses que yo no fumo porque el esposo le decía que ella siempre antes de acostarse se pongaba un cigarrillo y y el esposo tenía una cajetilla que la puso y él sabía cuando la había puesto y dice pero niña hace tres meses que tú te acuestas y sigue durmiendo como si andas sin fumar y ella de verdad ella no se había dado cuenta que llevaba tres meses sin fumar ¿entiendes? y así sucede con nosotros o sea a veces vemos recibimos el bien de Dios y ni cuenta nos damos de que andamos en el favor del Señor ni cuenta nos damos de que andamos en el favor del Señor lo importante de todo esto es si yo no me percato quizás que ya no me ve de la espalda que ya veo bien sin los espuelos seguir trabajando ok cuando me de cuenta que ella no lo necesite no quedarme ya 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 estoy bien ya el Señor me sanó ahora nos quedamos aquí sentaditos no al contrario vamos más porque ahora podemos ver más lejos ¿entiendes? ahora podemos ver más lejos ahora es que y así es disfrutarnos el bien de Dios disfrutarnos el bien de Dios y él por su gracia ¿verdad? y por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico pues mire disfrute del bien de Dios en la vida suya disfrute del bien de Dios si nos vamos a quejar de vez en cuando nos quejamos yo me quejo yo peleo muchísimo con el Señor yo le digo a la gente yo casi tengo al Señor medio loco pero él me entiende él me entiende ¿verdad? pero Dios sé que cada día vemos el bien de Dios para con nosotros cada día cada día podemos disfrutar de lo que es el bien de Dios con nosotros y recuerde y nunca olvide que usted estuvo perdido y el Señor lo salvó eso es una bendición tremenda eso es una riqueza incomparable usted estuvo perdido y el Señor lo perdonó estuvo en pecado y el Señor lo perdonó usted estuvo quizás atado con cuantas opresiones y el Señor lo libertó quizás cuál era su condición antes de ¿verdad? antes de Cristo y ahora después de Cristo ¿verdad? para seguir la misma línea histórica cuántas bendiciones Dios le ha estado otorgando a usted a su casa ¿verdad? a la iglesia a través de usted no se olvide del bien de Dios no se olvide mejor acuérdese de donde él nos sacó como dice la iglesia el corito acuérdate de donde él nos sacó ¿verdad? acuérdate como vivíamos antes y entonces apretar ¿verdad? agarrarnos manos señores eso yo no lo quiero no, no, no yo quiero mejor aquí y quiero más y quiero más y quiero todo tuyo amén disfruta el bien de Dios Dios es bueno Dios te bendiga mucho aleluya aleluya espérate mientras los hermanos tocan o cantan un poquito si alguien necesita o quiere que oremos con ellos estamos aquí dispuestos ¿por qué? porque a veces a veces estamos en la iglesia pero no podemos disfrutar del bien de Dios vamos a mí vamos a ver